Los americanos Luis Suárez, James Rodríguez, Toni Kroos, Iván Rakitic, nuevos jugadores que le pueden dar un giro total a esta liga española. Sí, ya vemos saltando la cancha ahí a James Rodríguez que tiene el número 10 en la espalda, vaya presión, que tiene el conjunto merengue y en sus pies de este colombiano que hizo un mundial espectacular. Pero también del otro lado tenemos a la tripleta, un tridente espectacular, Cristian Dibulguez, te saludo con muchísimo gusto, como lo es Luis Suárez, el mordiscón como le dirían por allá en el mundial, en Brasil 2014, Neymar y el Messi, el Mesías de Barcelona. Ha llegado el clásico amigos, los saludo con muchísimo gusto, Jesús Valdés, Hugo Ramírez, la pelota ya se encuentra en el círculo central del campo, el árbitro pita. Y el balón se movió y el entretenimiento comenzó con el Barcelona tocando la pelota, viene un cambio largo de juego, la baja Luis Suárez, se la robó Gareth Bale por la banda de la izquierda en una extraordinaria recuperación y cuidado porque viene el Real Madrid subiendo las líneas. El toque arriba la toma James Rodríguez y cuando este la toma todo el público se pone de pie, balón largo para la derecha, la toma Cristiano, Cristiano saca uno, saca la marca, el servicio, segundo poste, llega James, se quita uno más, el disparo, gol. Gol, del Real Madrid, el clásico desde el minuto uno, está para los merengues, Jesús Valdés, lo viviste de cerca. Impresionante lo de James Rodríguez, esa sacada de Cristiano Ronaldo que se quita uno, se quita dos, Toni Kroos jala la marca y James Rodríguez por ese disparo raso impresionante vence al guardameta Claudio Bravo, chileno del Barcelona. Sí, que Ramírez estás en la cancha. Sí, aquí lo viví de cerca, como bien lo comentas con Carlo Ancelotti que lo cantó pero en serio y también enmudecido el Camp Nou porque está ganando, Real Madrid está pegando y con esto está ganando la temporada 2014-2015 de la Liga BBVA.